Buenas Saiyajines de clase alta, espero que hayan estado muy bien, me he tardado un poco más de lo habitual en subir un vídeo pero ya estoy de vuelta, me he tomado unos días pero ya por fin he vuelto recargado, y vamos por más. Hoy les traigo un nuevo vídeo con más información sobre el nuevo Trader de Dragon Ball Heroes con detalles que tal vez no notaste. Recordemos que tuvimos un nuevo Trader revelado recientemente, si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver, está en mi canal, ve a verlo y vuelve. También te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Este nuevo Trader trata de la nueva saga Ultra God Mission que arrancará el año 2022, se espera que su estreno en el mes de marzo, así que a esperar un poco más, en este nuevo arco tendremos un nuevo villano. Bueno amigos, recuerda dejarme un like, suscribirte si no lo estás, para mantenerte actualizado con toda la información del mundo Dragon Ball y mucho más. Comencemos, vimos un Trader que nos muestra algunos detalles interesantes. Lo que pudimos notar al ver en el Trader que al parecer la nueva saga estará relacionada con el multiverso de Dragon Ball, este estará relacionado con el espacio-tiempo, esto lo confirmamos al solo hecho de haber visto esos relojes de piedra allí. Ya que en este momento sería muy lógico pensar que esta nueva saga tenga que ver con esto, ya que esto está de moda en las películas de Marvel. Y también un detalle interesante que terminé notando, precisamente sobre los relojes, hay algunos en el casco de este nuevo personaje, se puede pensar que ella será la responsable de manipular el espacio-tiempo. Estos son detalles espectaculares del tráiler, que traerá mucha tela para cortar, habrá muchas nuevas posibilidades para el universo de héroes. También como por ejemplo veremos la participación de Tiren, y de Hit, que se confirman en el nuevo arco. Pero lo más resaltante es que vimos este nuevo Trader a una nueva Kaioshin, junto a los guerreros encapuchados, a los cuales ya habíamos visto después de los créditos del episodio número 39. Así es Saiyajines, tuvimos este lanzamiento el día 25, en Navidad, precisamente el avance del nuevo arco llevará como nombre, Ultra God Mission. Tengo mucho hype por ver lo que Torei, tiene planeado para esta serie, y más después de ver a Hit, y Jiren. Confieso que me emocioné bastante después de verlos y escucharlos, yo no creía que estos aparecerían aún, quiero decir que incluso que entre el fandom habría una baja expectativa de que pudieran aparecer en Dragon Ball Heroes, pero después del tráiler, esto emocionó mucho a los fans. Bueno amigos, mucha gente todavía tenía dudas sobre unos de los encapuchados, en específico este que ya no usa la capucha y se puede convertir en Super Saiyajin. Pero por fin Torei nos confirmó mostrando que es Bardock, si, el guerrero encapuchado que, además de usar el Super Saiyajin, lo pudimos ver sacarse la banda roja, muy característica que usa Bardock, y si quedaba alguna duda en la escena post créditos vimos como esta nueva villana, le decía si está listo para salvar a su hijo, confirmándonos así que este es Bardock. Ahora a que se referirá con salvar a su hijo. Ya tengo muchas ganas de ver lo que sigue, me pregunto, si será que se refiere a Goku, o que tal si se refiere a Radic, pues siendo así esto, sería genial ver al hermano mayor de Goku de nuevo, al menos en héroes, ya que en el anime de Z, lo oímos muy poco. Dentro de este nuevo trailer, seguramente notaste algo muy interesante, que también me gustaría resaltar para despejar cualquier duda, es precisamente sobre la animación, esta fue realizada en CGI. Pero tranquilo, tranquilo con esto amigos míos, la animación no estará en CGI, esto es para promover el juego arcade en Japón, mucho más que necesariamente el anime de héroes. El juego está entrando en esta nueva fase, que es precisamente la Ultra God Mission y básicamente muestran ahí gráficos similares al juego arcade, ya que el trailer es mucho más para promocionar el juego que el anime. Eso si, todo lo que ocurra en el anime, ya que justamente este anime es para promocionar el juego, pero esta animación no es la animación que usarán. No se preocupen, no cambiará en la próxima saga. El día 13 de enero comienza el nuevo arco en las máquinas arcades, ese día tendremos más información sobre lo que se viene en la serie. Quizás antes tengamos un nuevo trailer con animación 2D, así que el 13 de enero tendremos más noticias, es probable que también tengamos un episodio especial solo para hablar de quién es esta nueva villana, para contar un poco más de su pasado y saber un poco más sobre sus poderes. Lo que podemos notar es que ella es muy parecida a la maga del tiempo de Yu-Gi-Oh, seguramente ella debe tener la habilidad de poder viajar a través del tiempo, esto la hace un enemigo muy peligroso. Siendo así que ella pueda moverse en el tiempo, por los multiversos, existe la posibilidad de ver a varios Goku en este nuevo arco, o lo que más hype me provoca es ver a viejos enemigos, enfrentándose a nuestros héroes nuevamente. Algo que nos había emocionado mucho fue ver la fusión de Goku Blue con Goku Super Saiyan 4, pero al final este fue una fusión de Ki, pero quizás en un futuro podemos ver a otros Goku fusionarse. Lo que vimos también fue la presencia de Picoro y de Gohan en el trailer, al parecer Gohan tendrá más protagonismo tanto aquí como en la película de Dragon Ball Super Super Hero, donde será el protagonista. Así que es natural que también se utilice mucho a partir de ahora. Vimos su aparición en su forma base, con una mirada seria, al parecer nota la presencia de un enemigo, ojalá podamos ver a Gohan con una nueva transformación, o tal vez sea la de Super Saiyan 4. Recordemos que Gohan Xero puede utilizar esta transformación, pero juzgando por su atuendo este parece ser el Gohan de Super. Bueno Saiyajines antes de despedirme quisiera enviar un gran saludo a estos suscriptores. Un saludo para, Rosa Angélica Kulkipoma Kesken, a Santiago Vélez Linares, Rodrigo Vélez Kulkipoma, para Mary Barihuana, Super Vegetto, y a Machito Garciani. Bueno Saiyajines de clase alta, este sería todo por este video, no se olviden déjenme un like, comentar y suscribirte si eres nuevo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!